Salamu alaikum warahmatullahi Hola buenas noches Gadan inshallah El Maghreb Espanola Ana begit el Maghreb El Maghreb Yo quiero que gane Espanha Pero al final El Maghreb Quitamos bandera Begina el Salam El Maghreb Y queremos la paz solamente El Amal Ni guerra Bajard La Cieza Todo bueno Deporte Viva Maruikos Viva España Gracias